En este vídeo vamos a hablar sobre una de las dudas más repetidas en los vídeos que tenemos en el canal sobre el Dolby Atmos, que es, muy bien, el Dolby Atmos está muy bonito, pero mi cliente quiere escucharlo en su casa, donde sea, no tiene una instalación Dolby Atmos y cómo lo puede hacer. Seguro que tú, Luis, te han llegado un montón de preguntas también del estilo a tus redes, de, bueno, pues yo mezclo, pero tengo que enseñárselo a mi cliente y lo puede escuchar aquí, pero a veces trabajas con clientes que no están en la misma ubicación que tú. ¿Cómo se lo puedo mandar para que lo escuche? Bueno, pues ciertamente es de las cuestiones más repetidas e incluso fuera de las redes, ya en relaciones con artistas, con las discográficas, es como, bueno, y cómo lo va a escuchar y cómo lo va... Entonces es uno de los grandes temas, por decirlo de alguna manera. Yo aquí lo que hago básicamente es ayudar un poco en el sentido formativo, es decir, veo si el cliente tiene un perfil más técnico o es un cliente que tiene un perfil absolutamente nada técnico, o sea, no sabe ni siquiera lo que son 5.1 o si le digo 2.0 o binaural. No, si no tiene ningún conocimiento técnico, lo primero que hago es explicarle todo, porque hay que hacerlo, es básico. Entonces, una vez que le cuento un poco que es Dolby Atmos, cómo funciona, un poco los objetos, un poco todo, ¿no? Sí. Una vez que ya está entendido y explico la parte de que el Dolby Atmos es un formato inmersivo que tiene la capacidad de adaptarse a tu sistema de escucha, pues empiezo a enviarle las diferentes opciones que nos da. En este caso tenemos abierto un máster de Dolby Atmos, un máster que hemos creado, ya se ha grabado, está todo ok, cumple la normativa, etcétera. Y entonces lo que hago es que me voy a la ventana Export Audio, a Re-Renders, y aquí tengo diferentes opciones, ¿vale? Es más, tú puedes crear opciones, etcétera. ¿Cuál es la opción generalmente más enviada? Pues la binaural. Es la opción, te pones los headphones y puedes escuchar, es pues un poco ese re-render o yo lo llamo virtualización de todo lo que está ocurriendo dentro de tu máster de Dolby Atmos y es una manera de analizar. Yo en este caso concreto siempre matizo dos cosas. Una, se parece a la versión 2.0, pero es un poco distinta. Porque, vamos a verlo, yo he hecho, en este caso ya lo he exportado, y en el RX, que es un editor de audio, podemos ver la versión Master 2.0 con su mastering y todo hecho, que esto es un caso muy habitual y todavía en la actualidad pues obviamente se hace la versión masterizada 2.0 y después tenemos la versión binaural. La primera diferencia que se ve claramente es la de volumen, esa es la primera. Entonces, una de las cosas que hago es adaptar la versión del master, calcular, el RX tiene una opción que es Waveform Statistics, que está muy bien porque puedes ver el loneliness. Claro. Si yo me voy a la binaural, por ejemplo, pues tengo aquí un loneliness integrado total de menos 20. Vale, pues nada. Yo lo que tengo que hacer es abrir la versión 2.0 y si tengo un menos 12, pues aplicar un menos 8, lo renderizo y voy a conseguir igualar el loneliness. De esta manera, cuando le envíe los dos, se lo explico incluso en el propio nombre del 2.0, se lo pongo master 2.0, bajado de volumen a la normativa de Dolby Atmos, ¿vale? Del formato en sí de Dolby Atmos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que también me ha pasado es suena más bajito. Claro. Entonces, para evitar ese problema es, mira, lo he bajado de volumen porque esta es la normativa que hay de streaming y entonces al igualarlo puede estudiar los dos archivos y ver un poco la diferencia que obviamente si ves el binaural pues hay un poco más de pico, hay un poco más de dinámica y obviamente aquí Hay un limitador. Hay un limitador, están todos los picos más recortados, etc. Bueno, entonces... Porque para que quede claro, el 2.0 no es Atmos y el binaural sí es Atmos. Lo único que tienen en común es que son dos canales y se podrían escuchar en unos auriculares, digamos. Efectivamente, claro. Yo en ocasiones cuando explico la diferencia entre el binaural y el 2.0 no solo es que el binaural virtualiza todo el Atmos en dos canales sino que además también es la parte en la que tú compruebas que la estética se ha mantenido. Que la producción sigue en la misma línea y que un ingeniero que ha hecho la mezcla de Atmos que a lo mejor no ha hecho la estéreo o sí no ha hecho otra cosa totalmente distinta de lo que el artista quiere. Básicamente un poco esa es la diferencia. Entonces digamos que yo, por ejemplo, como lo concibo y seguro que para la gente va a ser muy útil pensarlo así, si tenemos un cliente que a lo mejor no tiene todos los conocimientos técnicos del mundo tenemos que dárselo fácil y quizá una primera parte está bien que sea esa parte formativa, digamos. Que de hecho a mí me gusta mucho la explicación que tenemos en el vídeo que hicimos con Tiago PZK. O sea, esa primera intro que son unos pocos minutos. Cinco minutos. Eso se lo envías a tu cliente y le queda perfectamente claro lo que es el Dolby Atmos y lo que está escuchando sobre todo para que lo pueda entender. Y luego a partir de ahí, que sería como el formato más básico que lo puede escuchar simplemente en unos auriculares, pues podemos ver alguna cosita más para poder enseñarle a nuestro cliente. Claro. Otro de los formatos que sigue siendo Atmos, que esto quede claro, hay formatos Atmos y después formatos que a través del re-render, que ahora lo veremos, no son Atmos. Vale. Otro formato Atmos es ir al menú File Export y tenemos el MP4. El MP4 es un vídeo que va a contener todo nuestro Atmos y dependiendo de lo que tengas, por ejemplo, si tienes una televisión compatible con Atmos que está conectada a una barra de Dolby Atmos, pues lo podrás escuchar. Si a lo mejor tú tienes un setup X, voy a decir uno, 7.1.2, que te hayas comprado, ¿no? De altavoces. Introduces este vídeo con un pendrive en tu sistema y lo va a reproducir. Aquí dos cosas a tener en cuenta. Primero, como está hecho para formatos audiovisuales de Atmos, codificarlo en música, archivo entero y a nivel de vídeo tenemos varias opciones. Podemos hacer simplemente un vídeo en negro totalmente o una herramienta que me gusta mucho es el Custom Video, que por ejemplo, si alguien tiene un videoclip de la canción, pues lo puedes poner aquí. Qué bueno. Entonces, una vez que los portamos, pues lo pasamos a nuestro pendrive y a escucharlo. Hasta aquí serían todos los formatos de Atmos. Por supuesto, si vas a un estudio de Atmos, que es lo que siempre recomiendo, te puedes llevar tu ADM y tu .atmos, te lo puedes llevar, reproducirlo y escucharlo. ¿Qué otras opciones tenemos? Para que tu cliente se pueda hacer un poco la idea. Pues yo creo que uno de los re-renders, que ya no es un formato Atmos, es el 5.1. El 5.1 es un formato que en todos los DAOs, en genéricos, en Nuendo, en Cubase, en Pro Tools, en muchos DAOs, pues es un formato que lo puedes abrir. Es muy sencillo, abres la carpeta de 5.1, los seis archivos o un archivo si está consolidado, lo tiras sobre, por ejemplo, Pro Tools, sobre el timeline y nada, roteas los canales y ya puedes escucharlo. Entonces, esto es una manera, un poco vamos a llamarla, aproximada. Obviamente, si lo escuchas en un Setup 7.1.4, pues algunas cosas las vas a perder, sobre todo el techo. Es lo primero que esa sensación desde arriba, pues lo pierdes. Pero la verdad es que te puedes hacer una idea relativa de cómo ha sido mezclado. Y por supuesto, pues hay más formatos, como el 7.1 y el 2.0, con lo que al final tenemos los archivos que tienen el Atmos en sí y todas esas opciones de re-render para que tu cliente lo pueda escuchar. Gracias.